¡Ve! Hay gente esperándote. Iniciado. Ve a la sala de guerra. Devin y yo hemos decidido que como podemos morir por la mañana, deberíamos... ¡Pillar un pedal! Sí. Eso. Voy para allá. 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 ¿Gensi? Por aquí, colega. ¿Te... te has perdido? No, es... que aquí el epicentro de la guerra perpetua me da mal rollo. Y alguien me ha dicho que todos esos nombres de fuera son de muertos. La zona del jardín estaba bien. También me dio repelús lo de los nombres cuando llegué. Iba a irme. Lo siento. Lo siento. Importantes. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Laeta. Lo siento. Lo siento. Poción. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quería preguntarte por tu máscara. No tiene nada que ver con la orden de las máscaras de Rasharn. Son poco más que una secta ruinosa que juega con baratijas y castigos. ¡Ey, ey! Que yo no había pensado en eso para nada. El pueblo yacal se asentó en los valles pluviales hace tiempo. Antes del Gateron, el cataclismo al que sobrevivimos solo nosotros. Espera, creo... creo que te has adelantado. ¡Ah! Hablábamos de la máscara de recuerdo. Alterna entre los rostros de nuestra gente. Todos y cada uno. Tú no puedes verlo, claro. Como no sobrevivieron más yacalad, llevamos sus rostros en su memoria. Entonces tu máscara es como la pared de nombres. Perdona, no quería disgustarte. Solo es una máscara, Bella. Nunca nos disgustaríamos. Tristemente no. La Thradacul es un artefacto alista. Espera, ¿acabas de leerme la mente? No podemos hacerlo. Esa magia se proscribió en Natheron. Vale, pero entonces... ¡Ah! Claro. Te pones al día con la conversación que empezaste. Como decíamos, no pudimos ver el destino de Nocea ni a Sandra que irrumpir en la sala de guerra. Ahora, la Thradacul es un artefacto aristellano. Y estos siempre perforan el tiempo. Al mirar demasiado cerca pasados o futuros próximos a ellos, se arrancan páginas. Quizá por eso se mantuviese oculta. No es fácil de ver ni siendo vidente. Ni con cristal de visión. A veces, sin embargo, los agujeros en el tiempo se mueven. Contexto. La de a los ojos y puede haber predicciones. Así es como hacemos mucha contrainteligencia contra los enemigos con cronoflaje. Es una pena que esa clase de métodos no funcionen en Nocea. Orfe, esto te va a encantar. Resulta que Aristella, el Imperio Eterno, solo duró dos años. En una versión particular de Avium, es cierto. ¿Cómo sabía que ibas a decir algo así? La verdad es una verdadera movida temporal, ¿verdad? Ya nos entendemos. Lo cierto es que el contacto de su imperio con los manantiales despertó una especie de consciencia inhumana dentro de la propia magia de Avium. Los manantiales solían funcionar de forma independiente, pero ahora enviaban mensajes de ida y vuelta por las mentes de Aristella. Y fueron tan felices al no conocer más la soledad que crearon el No-Tiempo. No-Tiempo. Los Pentadí lo llamaban la quietud. En ella pueden florecer civilizaciones y dan con la forma de mantener la causalidad en un lugar donde esta no significa nada. Nunca lo hacen. Aristella siempre ha sido eterna, aun teniendo menos de mil días. ¿Qué piensas de esa movida temporal, pequeña Bela? ¿Quién tiene dos pulgares, un signo de vinculación y ha hablado con un aristellano astral? Yo. Fantástico. ¿Cómo era? Bueno, hablaba así. Pero lo entendía perfectamente, de todas formas. Y él a mí también. Probablemente hubiese esporas semioticulares en el aire para facilitar la comunicación. Como respirar mensajes. Eso da un poco de asco, pero aparte, estaba convenzando algo, porque se hizo a sí mismo como de doce metros de alto. A lo mejor sí era así en vida. A juzgar por su arte, podían personalizar sus apariencias humanas con formas extremas. La verdad, tenía la esperanza de impresionarte más. Espera, tú ya me has visto contándote todo esto. No tenemos ni idea de a qué te refieres. Un placer, Orfe. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Copas en la sala de guerra, Capitán. Estás invitado. Cuenta conmigo. Te veo al final del turno. Tengo a cien el ori detrás. No sé a dónde ir. ¡Estoy yo solo! Y de repente... ¡Bum! Me agarran del cuello. No... no puedo respirar. Tú... interrumpes la anécdota de la forma más maleducada y asquerosa posible. Claro. De verdad no sabía que era una anécdota. ¡Ah! Nunca os he contado lo de aquella vez en la que casi cumplo cien años. Mi compañía estaba atrincherada en el paso del refugio fiel. Entonces estaba en el ejército de las luces como médico. Ya, eso me suena a trola. Lo digo en serio. Los rasarnianos nos lanzan un hechizo de envejecimiento. Y por la mañana, de repente, no tenemos puertas para luchar con el cerebro hecho polvo, cataratas... Bueno, a lo que voy. Me miro en el espejo, ¿no? Y veo que parezco mi padre. Mi padre era muy poco atractivo, Jack. Lo llamábamos la tortuga. No voy a envejecer bien. Bueno, señora... Cuéntame, ¿cuándo pensaste...? Vaya, pues los... prejuicios no están tan mal. Tengo que hacer una llamada. ¿Te refieres, iniciado, a por qué creo que los fortuitos son una maldición? Ah... Sí. Telenir era una pequeña ciudad de encalzos. Sus sacerdotes pensaban que la pentacada había conferido un fin divino a los sin luces y... no dejaban entrar Magni entre sus muros. ¿Te imaginas? ¿Una ciudad sin magia? Ah... No soy idiota, así que... Sí. Un día, durante algún rezo matutino, una chica, una fortuita, explotó... en magia indómeta. Murió gritando, mientras brotaba fuego mágico de su cuerpo. Toda Telenir echó arder. Como no había Magni cerca, no se pudo controlar la magia salvaje. La ciudad entera y sus habitantes quedaron reducidos a cenizas. Es algo espantoso y tristísimo, señora. Pero... no todos somos como esa chica. Eso no fue lo que me pasó a mí. Podría haber sido. No hay protección contra gente como tú. Y cuando pasa, la mayoría de las veces, la gente que hay cerca muere. Vale, ya basta con eso. Mi padre siempre decía que el mejor modo de tender puentes entre bandos con posturas opuestas era encontrar un vicio en común. ¡A beber, nenes! Otra. ¿De quién es ese pájaro? ¡Ah, sí! Tú también lo ves. ¿Te sigue pasando eso con los pájaros? A los pájaros les importa una mierda la pinta que tengan sus cabezas al caminar. Yo... yo no los soportaría. Otra. ¡Maldita sea! Otra. ¡Usa el flagelo! ¡Usa el flagelo! Lo sé, lo sé. Otra. ¿Estoy muerto? ¡Uf! Es él, ¿verdad? Sandrak se dirige hacia el merendial. ¡Ah! Pues en marcha. ¿Sabes? Aunque no me gusta lo que eres, Jack. Me gusta quién eres. Eso suena muy abstracto y no del todo bien, pero... gracias. Leo. Los inmortales somos mejores contigo. Y puede que Lucium sobreviva a cuenta de un fortuito que tomó las riendas. Buenos días. Desgraciadamente. Gran noche, señor. Me saqué un fondo de pensión apostando por ti al Bierbong. Espera, ¿tú también estabas? No te vi. A esa hora ya no veías mucho, señor. Pero el deber llama. Ven al muelle de punta de Fyber. Estamos a punto de zarpar. Claro. Nos vemos pronto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Todo está bien. Cualques överen que es todo pied währendd1100. Cold. Un fondo... Ahí va. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Sombroso! ¡Acharica! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eres incapaz de enterrarla, Jack. Piensa cómo hacerlo. Sigue iniciado. A todo el personal. Aquí el capitán. Hemos avistado una flota de naves racharnianas que se aproximan. ¡Preparaos para rechazarlos! ¡Ya han inechado a la nave! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Vamos allá! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡A sus puestos! ¡Vamos allá! ¡A sus puestos! ¡iterve surprised! ¡Gracias! ¡Gracias a sufrir! ¡Gracias a sufrir! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, que esto es una estupidez Da la vuelta No hay motivo para que tu gente pierda la vida No No deberías subestimarlos Antes también eran tu gente, ¿recuerdas? Sandra que ha empezado a someter el manantial Cuando termine será imparable Y no podréis hacer nada Todavía tengo alguna sorpresa guardada Y tú puedes ayudar Sabes que no lo haré Entonces no me entretengas No hay tiempo No me entretengo ¡Suscríbete! 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 ¡Selko! Capitán ¡Suscríbete! 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 El error de Aristella fue considerarte una herramienta ¡Calla! ¡Suscríbete! ¡Jack! ¡Usa tu signo para destruirlo ya! No tiene esa clase de signo, querida ¿Qué? Ríndete, hermano Podrías disfrutar conmigo La obra está casi completa O... Puedes callarte de una puta vez Esa boca Cada instante de tu vida ha acontecido en la órbita de la vida No puedes ni describirte a ti mismo sin mencionar mi nombre Soy el catalizador único de tu motivación Llega un momento en que cualquier esclavo fuerza sus grilletes Pero yo no te los puse Me ves como enemigo Porque yo no te veo a ti ¡Untriarca! Kierkan tuvo suerte de estar contigo ¡Van Tintoy! ¡Van Tintoy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Luego hablamos. ¡Suscríbete al canal! Esto es el frente. Aquí está el grueso del ejército de las luces listo para el último empujón. He repasado las estrategias mil veces. Cuando Sandrak tenía la piedra de vinculación, estábamos vendidos. Todos esos soldados. Cuando los miras, Jack, ¿qué es lo que ves? Sí. Sé que quieres que diga que veo lealtad, obediencia o algo así. De esa forma puedes soltarme alguna ironía o lo que quieras usar para... Mira, sé que estás usando esto de preámbulo para decirme que estás enfadada conmigo. Estoy cabreadísima. Lo siento. Es que llegué al Santuario Fragua y tenía la posibilidad de elegir. De eso nada. No había nada que elegir. ¿Quién te dijo que podías elegir nada? Zendara, tú eras su comandante de campo. ¿Llegasteis al Santuario Fragua y fuisteis improvisando? No, señora. La misión era dar con el modo de destruir la piedra de vinculación. ¿Y qué hace mi sala de guerra, comandante? No di ninguna indicación de desviarnos de ese objetivo, señora. Entonces, lo que quieres decirme es que eres incapaz de controlar a tu gente, ¿verdad? No le grites. Fue cosa mía. Cadena de mando, Jack. Ahora voy contigo. Vale, vale. Si puedo decir una sola cosa... Eso de ahí... es innecesario con... eso de ahí. Sí. Tenemos el control del arma definitiva. Podemos entrar como si nada en rashar nosotros solos y obligarlos a rendirse sin disparar. Oh, que ya lo tienes todo pensado. No había caído. ¿Es que soy el único que ve que las últimas 24 horas han sido una victoria increíble? ¿Qué... qué parte de arma definitiva no te gusta? La parte de usar un artefacto aristellano corrupto, Jack. Cuando todos sabemos que aristellano es otra forma de decir armas de la antigüedad para las que no estamos preparados. Quizás tú no estés preparada. ¿Y tú sí? Cuando di contigo, no estabas preparado más que para reventar y hacer desaparecer el resto de Seren. La última vez que hablé con Sandrak, él también me echó una charla en plan, tú no existirías sin mí. Así que ya es algo tarde para eso, señora. Vas a ir al Santuario Fragua y a obtener el signo que se te ordenó obtener originalmente. No puedo. Y luego vas a volver aquí a destruir esta cosa. No, yo en serio no... no puedo. La máquina... bueno, se rompió. No me toques las narices. ¿Lo estás diciendo en serio? No lo hago. Y sí. Vale, y ahora puedo controlarla. ¿Es que no te das cuenta? No puedes controlarla. Nadie puede. ¿Y si Sandrak no ha desaparecido y la recupera? ¿Entonces qué? Se queda aquí, bajo llave. Llevadla a la cámara. Cometes un error. Llevadla a la puñetera cámara. Y ya no da. Llevadla a la cámara. Cometes un error. Llevadla a la cámara. ¿Por qué? Gracias por ver el video.